Hola, les voy a explicar cómo ver sangre al microscopio de forma rápida y sencilla. Esta explicación te va a servir incluso si nunca has utilizado esta herramienta. Nuestra sangre está compuesta básicamente de plasma o fluido líquido extracelular y células con diferentes funciones. Esto es muy fácil de ver al microscopio. Para ver el plasma, los eritrocitos o glóbulos rojos y las plaquetas se dispone de un portaobjetos limpios, se limpia la yema de cualquier dedo de la mano con alcohol y se hace una leve función con una lanceta esterilizada sobre la yema, presionada, para extraer una gota de sangre. Esta se captura en la punta de un palillo o de un estilete y se extiende sobre el portaobjetos, a lo que se llama un frotis, para que las células no queden amontonadas. Se coloca el cubreobjetos o la minilla, evitando la formación de burbujas de aire y se enfoca, en menor aumento, en 40X, a las células dispersas. La primera sorpresa es el inmenso número de diminutas células rojas, unas amontonadas, pese a haber sido dispersas, y otras libres. La segunda sorpresa es el movimiento de los eritrocitos, causado por corrientes del plasma o solución líquida, que es un 91.5% de agua y un 8.5% de solutos. En 100 aumentos se puede identificar la membrana celular o contorno de cada célula y su interior o protoplasma, ya que no hay núcleo. En 400 aumentos se puede identificar en las células un hundimiento como de balón desinflado que aparenta ser el núcleo. Entre los eritocitos también se pueden encontrar las plaquetas, que son como puntos o bolitas agrupados en manchas muy pequeños. Estas son las que taponan las heridas. En 1000 aumentos se evidencia la sencillez del glóbulo, escaso de protoplasma y sin organelos, pero con una membrana de amplia superficie de exposición, cuya proteína es la hemoglobina, la cual reacciona con el oxígeno formando la oxidemoglobina, que es la forma de transporte del oxígeno con destino a las células somáticas a las que llegan por los capilares. Si el observador es ágil, estas observaciones las hace antes de que se seque la muestra de sangre. Cuando el plasma se seque, el movimiento de los glóbulos se detienen, estos se plasmolizan o deshidratan y se organizan en hileras. Se puede aumentar el tiempo que dura la muestra sin secarse, colocando sobre el portaobjetas una gota de solución salina al 0.9% o suero fisiológico, antes de colocar y expandir la gota de sangre. Una de las aplicaciones del conocimiento de las células sanguíneas es que los glóbulos rojos se pueden contar, a fin de evaluar el estado de salud. Una baja cantidad puede indicar anemia, por ejemplo, por falta de hierro en la dieta. También se puede hallar glóbulos deformes, como en la anemia falsiforme. Para ver glóbulos blancos, se requiere otra metodología en la que se utiliza colorante white para hacerlos visibles. Espero que esta explicación te haya gustado mucho y que te sea muy útil en tu vida profesional. En el curso básico de microscopio que tenemos en Biología Aplicada, vamos a ver no solamente la sangre y sus partes, sino también el microscopio, su manejo básico, partiendo desde cero, cómo se ilumina, cómo se enfoca, cuáles son los criterios de observación, qué tipo de microscopio utilizar, según la actividad profesional de la persona, etc. Si tú quieres hacer parte del curso en línea sobre el uso del microscopio, te invito a que te unas a la comunidad de Biología Aplicada desde cualquier parte del mundo y desde la comunidad de tu computador. ¿Qué es la comunidad de Biología Aplicada?